Decídete Decídete, decídete, decídete esta noche Decídete Si me vas a querer no me hagas esperar ni un minuto más Decídete, decídete, decídete esta noche Porque te necesito a mi lado por siempre Te espero vida mía, desesperadamente Porque te necesito a mi lado por siempre Te espero vida mía, desesperadamente Decídete Decídete Si me vas a querer no me hagas esperar ni un minuto más Decídete, decídete, decídete esta noche Porque te necesito a mi lado por siempre Te espero vida mía, desesperadamente Si tú eres mi esperanza, si tú eres mi alegría Decídete a quererme Te espero vida mía Te espero vida mía, desesperadamente 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 Gracias.